Hola chavales, aquí os traigo el tercer capítulo, no, el cuarto capítulo ya de Alien Colonial Marines, así que vamos a ver qué tal se da esta partida. ¿Me escuchas o no? Está ya, está ya, está ya. Está ya, está ya. Sí, pero ya no se da. Está ya, está ya. Está bien hecho el retardo que tiene el movimiento del arma, es que vamos a mirar un poco para otro. Bueno, un poco de aire, tampoco va mal. Buenas tardes, a los unos. Y es que no oigo nada de lo que dice. Nada nada. Voy a vomitar. El sonido está tan mal doblado, no oigo nada. ¡Está todo mal hecho! Voy a atravesar a la gente. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo atravieso! ¿Ves a ver los de Weiju con todo esto? ¿Los de Weiju? ¡Mira, la negra anda escogida! ¿Te habéis fijado? ¿Es verdad? ¿Se ha bajado el caballo o qué? ¡No se puede! ¡Cabo, que ya no te lo digo! ¡Que te peinen! ¡Mira, caen chorretes de agua! ¡Sí! ¡Están más mal hechos que el copón! Bueno, los que reparan por la pantalla aún. Te vas, te vas con el turbo ya. Sí, sí, estoy ya demasiado motivado. ¡Estáte quieto! ¡Estáte quieto! ¡Estáte quieto! ¡A que le come torrito a la cabeza! Ha frenado de golpe. Se van a cagar todo. Me voy por aquí. O por allá. Mira, esta es la nave con la que van a explorar las naves arenígenas, tú. ¡Dad la vuelta! ¡Está, que hay una vida! Es verdad. Lo mismo que tú. Dos escuadrones completos con un representante de la Weyland-Yutani y una civil. La civil, una suboficial llamada Ripley, un soldado que va a conducir. Escaparon del planeta y llegaron a la Sulaco. Llegaron a Fury 161 en los criotubos. ¿De veras cree que Weyland abordó la nave y la trajo hasta aquí? ¿Para qué van a hacer algo así? No tiene sentido. No, no tiene sentido. Ok, muy bien. ¡FuK, muy bien! ¡FuK! 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 A vosotros también es pasucha que si le da hija del select nos queda como atacado el juego? ¿Habéis oído eso, chicos? No pretendo quedarme a averiguar lo que era Esta es la base de la película, ¿no? Sí Ah, pero que esto es igual que la película Eh, buenos días, Fender Es que no me acuerdo Ahora tienes que Ahora tienes que decir, Fender Mira, coronel, ve esto Y además los cabrones meten aquí los cables colgando, ¿sabes? Para que te piches aquí que hay Una grabación, una grabación ¿Dónde está? Sé que prometí que no volvería a pedirte dinero Eso, pero tenemos que volver acá Ah, si la coge uno, la cogemos todo, ¿eh? Sí Eh, sí Sí, sí, una de una Ojo, 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 ojo Ojo, ojo Para, 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 para ¿Qué, hijo de él? ¿Dónde está? El Fichote, que el Fichote lleva una Un ánimo corriente, ¿no? Lleva un pedazo de cajón encima Deja esta, que se la comen viva Se la comen, se la comen Se ha ido Osea le cuesta un poquito arrancar a las pantallas, no? Si, las texturas van con un ancla que flipa No, digo de acción, las texturas ya me da igual, es la puta play Me he acostumbrado a jugar a la gameboy de preferido Winter, abre esa puerta con el soldador Ah, pero eso también es la gente que no sabe ni dónde tiene puta desarrollar Porque tú un puente o un enchar, no te verás como cargar Osea, no, pero es los ports, es lo que hay, todo el mundo le está jodiendo Ya, por eso que cuando pones un juego que es de sonido Y pasa que es de super world Y parece el coco Estos pit duran 15 minutos, pero están muy bien Oiga Como si yo tenga un ruido bien verda Haciendo el ganga está ahí El ganga está ahí Bishop, a ver que puedes hacer El que? He dejado el Bishop fuera, era la puerta de dejar el Bishop Enseguida Oigo algo Por el maletín de las marcan en esa mesa de hoy Yo también, lluvia Intenta conectar el terminal para meter esa mesa Hostia, no hay bicho, pon el mapa Yo no veo nada Yo tampoco Pero tú pon el mapa El mapa Yo solamente obvio a vos Obvio... Obvio a vosotros Teniente Norton Teniente Norton De acuerdo De acuerdo señor Coloca los sensores Vamos, que tenemos que tencionarnos aquí seguro que por hacer hasta... Hasta el Papa El capitán me ha llamado canijo antes Sí, se llama canijo Canijo Coloquemos los sensores Quiero volver cuanto antes Lo sé amigo Pero esto nos protege a todos No solo a vida No, que por ahí van ellas Por aquí nosotros Me ha vuelto a tocar la mujer Me cago en mi puta madre Sensor colocado Uno de cinco Primer sensor de movimiento en posición Recibido ¿Quién está disparando? Otros cuatro Alguien puede venir a ver esto Como las gotas Un momentito Una placa Una placa Una placa ¿Dónde están? Aquí El Papa estaba ahí Joder Vale, vale Trebor No sé qué A ver, pongo otro sensor Espera, espera, no tengo una placa y no le hay metas No, no He mirado yo y no hay nada Aquí hay como una zambetalladora Claro, es que hay que poner torretas Si tienen cero balas Muy bien Pues así poca en poca ya van a disparar Esta tiene cuatro Sí, como en la película En la película se empezaron a cargar aquí en el pasillo A la gente Lo que hay que decir es que no va a venir una bala Sí Sí Aquí modo supervivencia Son las... Son las... No, estas son las torretas de presencia de la película Las que usaron en la película y que se quedaron sin balas Claro, las que... Bueno, se atincheran A ver, tengo que ir a la habitación Vale, ya va a aprender a ponerla No Tenía que hacerte Bishop, recibes la señal del tercer sensor, cambio Alto y claro, 3-3 Enlace con sensor 3 ¿Y si pasamos la noche en el laboratorio de los bichos? No... No hay otra iración Yo llevo las dominantes ¿Qué acojonito? Cuatro de cinco Cinco de cinco Capitán recibido Ciento sensor operativo Debería de ver un perímetro definido Espero su respuesta, cambio Recibido 3-3, perímetro definido ¡Ojo! ¡Ya empezamos! ¿Ya has tocado el interruptor? ¿Sender? Una sobrecarga Winter O'Neill El sensor de la morgue ha desaparecido Averiguad qué le ha pasado y volver a operaciones Alto ¿Y cuál es? ¿Dónde está? ¿Dónde está la morgue? Por aquí Espérate Ahí coño, chifamos ahora ahí ¿El que ha puesto verbal? Ya se ha desaparecido Si estamos nosotros ahí ¿Qué coño va a desaparezca? Pues el a tu primero Que a mí me da la risa Ya no es como así ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No te una señal arriba! ¡No te una señal arriba! Tres Cuatro Cinco Cinco Hay que volver Por tu espalda, mendrugo Ya está caído Xenomorfo neutralizado Vamos, que acabo de ver Me he cargado a otro Ya lo que hago Otro muerto Vámonos ¿Dónde coño estaba la salida? Yo tengo una cima A la vez también A la puerta A la puerta ¿Dónde vio? Mira que son peligrosos Te valía al parda ¿Recupera qué ha dicho? Yo qué sé Iremos a buscarla Creo haber visto una En el último capítulo Ya está entampada Hay que volver Para atrás Vamos, supo la madre ¿Quién va a ir para dónde? ¿A dónde que ir? A vos ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dentrás tuya? No puede Para atrás no se puede ir Está por allá Pero aquí hay que ir ¿A dónde? Llega a la puerta Acuerda Aquí hay bichos, tío Los tenemos por la espalda Los tenemos por todos lados Míralo, míralo, míralo Mira que son peligrosos Esos cabrones Winter Antes vio una centinela A través de tu cámara ¿Recuerdas dónde estaba? Sí, señor La tía lleva media hora ahí ¿Eh? Mira Recibido Aquí están Míralas Sígueme Yo te cubro Venga Tienes que ir con ella Venga ¿A dónde estamos? ¿A dónde estamos? Venga, ir uno delante por lo menos Le cago a la lección Yo voy detrás A ti te gusta Guapa Aquí la tienes que oponer Para que cubra el agujero de la calle Cuidado con el fuego amigo de la torreta No lo tienes ¡Oh! He cargado a otro Viene uno en el centro ¿Vuelve a la Eh, ¿se dónde es la espalda? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡He atacado! ¡Ahí va! Oye, el sonido de las armas Tiene que estar así de rancio El de la película ¡Hacemos el generador Cuando desviamos la corriente A la cantina En el rit y vela No sabemos nada Es esencial que reactivemos Esa torre de comunicaciones Y contactemos con los demás marines Solo uno Yo llevo a la torre de la Se nos llevará directamente Hasta allí Coril, Winter Váos la smarga Coge la smarga Margo Si vais por el alcantarillado Llegaréis hasta la torre de comunicaciones ¿Entendido? Margo, un hija de puta Según esto Yo, yo, yo llevo Yo llevo la torreta, ¿eh? Me la llevo con nosotros Claro, a dónde tenemos que ir A dónde estaban las pavos antes Pero, eh No hay problema Yo llevo la torreta Sí, yo he cogido la smargun, nen Y yo la torreta Llegamos equipados ¿Me estás viendo, Javo? Voy al topic Margaro, qué cabrón Yo también creo de eso ¿Me podéis indicar por dónde hay que ir? Que no tengo sensores Espera, espera, que está abriendo la puerta ¿Cómo has cogido eso, Fender? Estaba ahí, está Y yo llevo la torreta en la mano No se preocupe Ya voy yo delante con esto León, esto no se pone bobo Yo si se pone tonto Pongo la torre yo, ¿eh? Porque si no la pongo No puedo disparar Por ahí, llevo la mano Hostia puta Mira lo que hay aquí ¿Tiene que bajar? Yo es que sé, tío No sé, pero estoy yo Ya, ya, ya ¿Alguien necesita vida? Eh, no Hostia, tope No puedo ni agachar ni nada Esto debe ser un ascensor o algo, ¿no? Guapo, esto te mide la temperatura Los kilos que pesa el objetivo Suelta eso, que no te gusta, anda Ojo, ojo, ojo Eh, superguapo Apunta sola Pues le escapan por el techo, cabrón No hay problema, pongo la torreta, ¿eh? No, no, tranquilo Cuidado que vienen aquí Javo, pues te quedando sin función, ¿sabes? A ver, el que esté... Javo, quédate un poquito detrás Guate, tonto Me lo dice que se está ganando sin munición, ¿no es? Me quedo sin munición, ¿no? No hay problema, vamos a la torreta No hay problema, no hay problema, no hay problema... ... A ver, hay problema Un momento. Ojo. Hijo de puta, ven aquí. Un bicho menos. Tu puta madre. Se ha comido, se ha comido la ganada. Mira, aquí hay placas. Placas, placas. Aquí hay otra. Placas, placas. Con la tontería, seguro que nos falta una placa y el asma. Come on, baby. Aquí, 2-1. El alcantarillado no es seguro. Que viene pipo, que viene pipo. Que viene pipo, ¿no? Algo de vela o rey, cambio. Maldita sea. Al habla, 2-1. Percibe aquí. Es una joya de vida, tío. Está bien. Eh, me han dado un logro, tío. Pero de vida, no. Ojo. 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 Joder de puta. ¡Feliz, no jode jode! ¡Feliz, no jode jode! A ver, no se debe recargar. Este ya queda colgado del techo. Hay otro He matado a uno Ostia, se esta comiendo un chodazo guapo ¿Qué tal la merecen munición? Necesito munición Déjamelo a mi, déjamelo a mi Estoy nada de vida Gracias Te debo una Ojo Vale No 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 Pero muere ya Ojo Ceciun munición Afechador atentos Afechador, tú, me caguen Por donde verba, acabo por donde verba Todos juntos aquí, eh Verba, vente pa' atrás Vente pa' atrás, verba Quedan dos Hay muchos caminos, tío, aquí para mirar Queda uno Todos juntos, me cago en dios Voy a pipa Como es todo negro, tío, no lo ves de salir, eh Espérate, 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 espérate Espérate, espérate, espérate Tienes uno para defender Estoy bien Tengo que cambiar de arma, tú Tenemos otra punta aquí Zona asegurada Winter O'Neill, ¿me recibís? Bishop ha potenciado la señal de onda corta ¿Me recibís? Afirmativo, señor Le recibimos Su señal es débil ¿Cuándo vas? Entendido, 2-1 Seguimos vuestros movimientos Y os quedan unos 30 metros hasta el ascensor Recibido, señor Ni tú ni nadie Algo no va bien Oye, ¿dónde estáis? Que yo estoy en la otra punta Me he ido por un no sé dónde A ver, esto A ver, se lo comen a verba Espérate Que se lo coman Eh, munición, vida Dejadme la vida, eh, cabrones Mira, pistola ¿Quién le coge la munición? Eh, qué guapa ¿Dónde está la pistola? Aquí, aquí, men Ya, ya, ya Pistola, aquí Hostia, ten cuidado Escudo para todos Nos queda Nos queda Por favor Hacerme un favor De apuntar con el arma legendaria Como es apuntar con ella Sí, ¿qué? Veo este mierda Verde Sí, borroso Los tres puntos, ¿no? Es como lo ojal Bueno, ¿qué se va a hacer? Se ve la linterna de escuadrada Cuando apuntas con ella, tío Qué cojonudo Ah, que llegamos en el hombro No, la linterna La imagen Sí, la imagen Lo mente Ah, perdón Yo lo hago No, no Espera, me has cogido la imagen Eh, espara el culo de este Eh, me voy a poner el casco No hay huevos Oye, ¿por qué no se me siente la linterna? A mí no, a mí no es poco Su puta madre Me lo estaba pensando Se apaga, tío Fuck Eh, me cago en su puta madre Eh, me he llevado mucho susto Mucho 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 Bueno, pues aquí otro capítulo de... De aire en colonias marines Sin nada Un saludo y hasta luego Un saludo y hasta luego